Esta vez estamos en la galería de Patricia Conde, una mujer enamorada de los significados, de las imágenes, del arte y de la fotografía mexicana contemporánea. Mi gusto por el arte nace desde que tengo memoria, pero decidí que la fotografía era mi pasión, esta verdadera pasión que tenía en México. No había nadie que representara, no había paredes que representaran o pusieran en valor la fotografía contemporánea mexicana. En primer lugar, este lugar en donde yo estoy es un privilegio. Lo que tenía y lo que tiene son las paredes, que era lo que más me importaba, para poder presentar la obra como yo quería presentarla. Y al estar especializada en algo como fotografía contemporánea mexicana, El número de gente que viene a las exposiciones es enorme, ha generado muchísimo interés, tanto en México como fuera. A las ferias que yo he ido, el interés ha sido enorme porque la especialidad no la tiene nadie. Entonces yo soy una mexicana que solo presenta fotografía mexicana. Eso ha llamado profundamente la atención y eso demuestra también la riqueza de los artistas que tenemos en México. ¿En dónde está la fotografía mexicana con respecto a la fotografía internacional? Mira, es muy sorprendente. En algunos casos, absolutamente vanguardista. México, los mexicanos, tienen un gran compromiso con la fotografía, un gran reconocimiento mundial por la fotografía y tienen algo que a mí me llama muchísimo la atención, que es distinto de lo que yo he visto en todas partes y es el sentido del humor. Un sentido del humor, a veces quizá involuntario, aunque sea una tragedia, un drama, hay algo que los mexicanos tenemos que es un sentido del humor enorme y una vista como al futuro mucho más positiva que el resto del mundo. Patricia Aritgis nos entrega este documento, este registro que se llama Arrullo para Otros. Creo que desde el tema, desde el título, nos lleva a una magnífica reflexión acerca de qué pasa en México. Es el tema, básicamente, son las nanas en el mundo donde ellos arrullan a otro niño. No vemos obra deprimente ni triste, simplemente son realidades. Las nanas están contentas, ustedes ven aquí en esta fotografía, están jugando con los niños. Sus hijos, al mismo tiempo, están en su casa, están en una tinita, en su pueblo, pero la niña está contenta, ¿sí? Hay alegría. Ese yo creo que es uno de los puntos que a mí me interesan de los mexicanos, ¿sí? Los mexicanos, ese es lo que nos distingue, creo yo, de otras culturas.